¿Qué es el control de los accesos? ¿Qué es el control de los accesos? Hay profesionales que roban a manos llenas, que roban en las cafeterías, en las bibliotecas, sobre todo roban tecnología. Es muy fácil llegar, coger con un folio. Si estás estudiando, te siento al lado, me intereso por lo que estás haciendo y cuando vas a retirar el polio te ha llevado. Esto no sabemos qué se hace. Sabemos que se viene con fundas vacías de ordenador, se pone al lado del otro y se lo viera. Entonces nosotros extremamos la precaución con campañas informativas y seguramente habrá un plan en este momento de seguridad general de las instituciones de la universidad para controlar por lo menos los accesos. De hecho, por ejemplo, en el exterior habéis visto que para el control de las maquetas y conforme a lo impuesto en la ley de protección de datos, pues está en un control, en una videograbación de los datos. Básicamente creo que hay soluciones, sería el control de los accesos.